Muy buenas tardes, el miércoles estuvimos en Almanza, en Albacete, para mostrarles una de sus fiestas más importantes, la más importante, la de Moros y Cristianos. Era todo un espectáculo y por eso hemos decidido volver, porque nos quedamos con la boca abierta. Hoy les acercaremos a sus casas, esa entrada cristiana que está a puntito de comenzar dentro de unos minutos. Y Dani, seguro que esta tarde promete. Pues promete, sí. La aldeza perpetua de la ciudad de Almanza, es protagonista indiscutible de esta fiesta que vamos a vivir esta tarde. Su imagen se venera estos días por miles de almanseños que sienten auténtica devoción por su patrimonio. Bueno, nosotros también vamos a disfrutar de esta fiesta de interés turístico nacional. Recuerden, en nada va a comenzar esa entrada cristiana por las calles de Almanza, pero lo veremos después de una publicidad. Seguimos de fiesta en Almanza, en la fiesta de los Moros y Cristianos. Ya queda muy poquito para que comience esa entrada cristiana. Bueno, ya la estamos viendo, Daniel, qué ganas ya de verla. Pues sí, estamos... Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso, pero enseguida estamos de vuelta con esta fiesta de Moros y Cristianos. Esta de interés turístico nacional de Almanza, la de Moros y Cristianos. Hoy es la entrada cristiana y en esa rambla de la Mancha, Dani, pues no paran de...